Saludos mi gente, bienvenidos sean todos a este tu mejor programa, Mi State TV Show de la mano de la mejor plataforma, Medios Digital, Serie 47, El Futuro en Tus Manos, no te puedes equivocar, somos la plataforma más dura que tiene la ciudad de La Vega, inmediatamente vamos a arrancar con la noticia tendencia, verdad, lo que inmediatamente en una entrevista con el cartero más duro latino, Santiago Matías y Anuel AA, el cual la verdad que se desahogó Anuel AA, para mí ha sido una de las mejores entrevistas de lo que va del año, en las plataformas digitales, el manejo profesional muy bueno, a pesar de que siempre repite la misma, sabes lo que te digo, tú me entiendes, y habló de su vida personal sin pelos en la lengua, es una realidad, Anuel AA no se mantuvo en ningún momento discreto para hablar de su vida personal, habla de la situación que está pasando con Bad Bunny, habla de la situación con Arcángel, de la situación también de que él había mantenido un respeto porque había un amigo en común, él era familia de escuñado de con el que él tiene la demanda, que era su ex manejador, Fabian, el cual tenía también negocios importantes como el basquetbol en Puerto Rico, verdad, y son de las cosas, el cual, el cual se ha mantenido estos muchachos tirando para adelante, habla de sus nuevos negocios con Al Mairi, habla de su negocio que va viento en popa, su negocio con Pro Reboot, el cual también va a salir una marca de ropa deportiva y con Al Mairi, ya están saliendo colecciones, en el cual él da sus clics en qué le gustaría que mejoraran las cosas, habla también de su relación con Yailin, que no es la mejor, pero ya gracias a Dios lo han dejado acercarse a Catleya, al cual tiene números de las chicas de servicio que atienden a Catleya, de la nana que atiende a Catleya, y son noticias importantes de la mano, qué bueno que esto está pasando, que esto está sucediendo, la verdad es que se ha manejado de manera muy profesional, Anuel ha dado pocos detalles de su vida personal, ya luego de Semana Santa, recientemente Anuel AA publica un video con Catleya, el cual ese video fue en Semana Santa, Anuel duró un buen tiempo, Anuel dice que tiene una paz interior, que de verdad lo ha hecho madurar, lo ha hecho en los tropezones de la vida, ha hecho entender cuáles son los caminos que él debe seguir llevando, que tiene una musa que no para de trabajar, y bueno, la verdad es que hay que felicitar esta situación, porque para bien o para mal de ellos, el mejor regalo que Dios les dio a él y a su ex Jailín, fue Catleya, es una realidad, y pase lo que pase entre ambos, lo mejor es la crianza de Catleya, incluso él hace memorando de que su padre y su madre aún están juntos, y que esa es la crianza que él tuvo, que si él no hubiese sido por la crianza de su padre y su madre, no hubiese sabido lo que hubiese pasado con él. Qué importante, qué bueno que esto esté sucediendo, que estas cosas sigan manteniéndose a la par, que siga manteniéndose esa conversación, que siga teniendo esa cercanía, y se mantenga fluyendo, que no hayan trabas, incluso él dice y menciona que él vio la entrevista que Fran Breac le hizo a Jailín. Recuerden que nosotros llegamos gracias a Techiqui. Se abrió sus puertas, Techiqui Day Cafetería, estamos ubicados en Arenoso La Vega, frente a la botellería, somos especialistas en jugo, tostada, sándwich, comida rápida, mofongo, y el famoso paracaídas, no te lo puedes perder, llámano 809-573-8219, delivery activo, un ambiente para toda la familia, Techiqui Day Cafetería. Techiqui Day, lo más duro que hay en La Vega, recordarle a ustedes que ya, gracias a Dios, hay noticias buenas en el entorno de Jailín y Anuel, eso es muy importante, qué importante es eso para una familia, ¿verdad? Otro también que lamentamos la situación, una pareja ya de cuántos años, de cuántos años esta pareja, la pareja más dura de RD, Toxicrow y la insuperable, la pareja Crows, ¿verdad? Insucrow, que cual tienen negocios en conjunto, tienen inversiones en conjunto, en una entrevista sin tapujos también, habla la insuperable, donde dice que ella ya está preparada y está maduramente, mentalmente madura, para que Toxicrow pueda tener una relación abierta, pública, y ella también darse la oportunidad. La verdad que, lo más, ahora lo más vidente que hay entre esta pareja, es la tiradera que le hizo, indiscutiblemente fue un desahogo que hizo la insuperable a Toxicrow, con la hoja se volvió, versión la insuperable, el cual Miguelo la felicitó, está hasta tendencia en YouTube está, la hoja se volvió, la insuperable, ella habla de que aún tiene, está firmada con Toxic, con Plug Records, el cual mantienen una armonía en el trabajo, y esto ha sido fruto de las inversiones que hacían ambos en sus comienzos. Un sinnúmeros de apartamentos, de torres, inversiones, incluso Toxicrow ha sido un tipo genialmente inversionista, hay que dársela a Toxicrow, la mente maestra de esta pareja ha sido Toxicrow, el que sabe la historia, el género urbano dominicano, sabe que la mente maestra ha sido Toxicrow, el cual mantuvo en paralelo su carrera para dedicarse a la carrera del insuperable y a los negocios. Hay que dársela a Toxicrow, es una realidad, no podemos quitársela. El crecimiento es de ambos, pero la mente maestra de esta relación, en cuanto a financiero, estamos hablando en cuanto a progreso, fue Toxicrow. 17 años, hoy, anuncia Toxicrow que en 17 años no me hiciste una canción romántica y me haces un desahogo. Entonces, posiblemente vamos a ver una tiradera de Toxicrow para la insuperable, eso se va a ver venir. ¿Será un desahogo o una tiradera? Recuerden que Toxicrow es la máquina de cotorra. Mucha gente se la da, se la quita, pero el tipo es un negociante y es un... De verdad que sí, que es un gran estratega. Tremenda persona este muchacho, un gran estratega, no se la podemos quitar. Hay que dársela de por sí a este muchacho. Que creó un imperio en 17 años con la insuperable. Ojalá y que esto... Con este desahogo que tiró la insuperable y con este desahogo que vaya a tirar Toxicrow, la vida personal de ambos la mantengan. Escuchen bien esto. Pues, esto es importante lo que vamos a decir. Que la vida personal de ambos la mantengan en prudencia. Es lo más ideal. Muchas personas quieren que salgan los trafitos al sol de ambos. Ojalá y ellos no caigan y recurran en esa bajeza, en ese gancho. Que lo que pasó detrás de las cuatro paredes se queden en las cuatro paredes. Que las historias malas no empañen las historias bonitas. Por algo duraron 17 años tolerándose ambos. Y sería fatigable para la misma familia, para las hijas de ellos. Y para no leccionar eso que ellos llevaban y mantenían. Es nuestro mensaje. Recordarles a ustedes también que nosotros llegamos gracias a Tapizzería Molinas Mora. Tapizzería Molinas Mora en Muebles. Somos lo mejor. Teléfono 809-980-9374. Ubicado en Burén de la Bella. De la cabeza de Luis Molina y Anthony Mora. En Tapizzería somos lo mejor. Nuestro trabajo es garantizado. Gracias a todos ustedes por preferir el trabajo de Tapizzería Molinas Mora. Ubicado en Burén de la Bella. Nuestro servicio y calidad están garantizados. Tapizzería Molinas Mora. Ubicado en Burén de la Bella. 809-980-9374. Tapizzería somos lo mejor. Trabajo garantizado. Tapizzería Molinas Mora. Gracias por preferirnos. Esos muebles viejos. Te los ponemos nuevecitos. Tapizzería Molinas Mora. De la mano de Anthony Mora y Luis Molina. Lo más duro que hay en Burén de la Bella. En todo el Cibao. Tapizzería Molinas Mora. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí con nosotros. Por ser esas personas que se mantienen fieles a este programa. Mi State TV Show. Llevándoles las noticias nacionales e internacionales del momento. Recordarles también que llegamos gracias a Centro de Gomas Ander. Ha llegado a la vega al Centro de Gomas Ander. Con todo tipo de gomas importadas. Venta de gomas nuevas y usadas. Venta de aros y cambio de aceite. Estamos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera. Frente a Vivi Auto. Nuestros teléfonos son el 829-663-1665 y 809-720-0107. Centro de Gomas Ander. Lo más completo en la vega. Tenemos. Ya abrió sus puertas de Chicken Day Cafetería. Estamos ubicados en Arenoso La Vega.